Una reunión que hacemos todos los años junto a la mesa político sindical de Tigre, el cariño que hemos construido a lo largo de todo este tiempo y la necesidad de que este proyecto que estoy encabezando como intendente de Tigre tenga una continuidad. Tomo muy en cuenta el pedido de los trabajadores, yo provengo del sector sindical y siempre estoy muy atento y con una escucha muy especial a lo que digan los representantes sindicales y los trabajadores fundamentalmente. Estamos todos los trabajadores reunidos, trabajadores municipales, trabajadores madereros, paternidad, navales, varios sindicatos que conformamos la mesa política sindical y esperar el lanzamiento de Julio Zamora para darle todo el apoyo. Julio ha dado muestras suficientes de mandato de ser un referente político, uno de los mejores referentes políticos que tenemos en el conurbano, o sea, viene del palo porque viene de ser sindicalista, viene de ser trabajador y tiene sensibilidad con la clase laburante, por eso para nosotros Julio es un referente muy importante. Reconocimiento especial a Luis María Guzmán, un hombre que supo liderar esta mesa política sindical y en su lugar, en este lugar estuvimos siempre en elecciones que ganamos, que perdimos, pero siempre con el apoyo de Luis María Guzmán, así que para nosotros es un referente importantísimo de los gremios, de los trabajadores y de la política.